Bien, este, cayó una tormenta espantosa, es el 28 de abril, todo está lleno de hielo, ¡Ah! ¡Ah! Me está aventando el hielo, vean, estoy aquí a la altura del eje 8, Hermit de Iztapalapa, está muy, 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 está claro que tenemos que cambiar la estrategia de... Esto quedó muy, muy feo, vean, así como dice mi hija, lluvió a cántaros, tuve que venir por acá porque no podía salir por otro lado, este, hay que tener precaución, granizos muy enormes, muy, 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 muy grandototes, vean, Esto estuvo, esto se puso bueno, no fue un sismo, pero sí, sí llovió chido, miren, vean, vean cómo está la banqueta, Pues parece, cualquier día que estamos viendo un paisaje en Oregon, alguno de esos lugares del norte de... Del norte de... ¡Ay! Pues eso más de dónde está... Miren, vean allá al fondo, todo está todo lleno de hielo, hay que tener precaución, hay que tener precaución, Pero no estuvo horrible esto... Vamos a continuarle, y... hay que tener precaución, tengan precaución... ¡Chao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hora son! Son las 5 de la tarde, y de verdad que me llovió tan, pero tan feo, que juré que... Si iba a romper, me iba a romper el parabrisas o las ventanas del carro... Pues bueno, voy a continuarle porque ya agarro esta avenida... ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! No miren, vean, 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 vean ahí cómo está...